¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Yáñez, bienvenidos a un nuevo video. Chicos, ¿cómo están? Oigan, ustedes saben que llevo aproximadamente casi tres meses, cuatro meses, ya estudiando en la universidad, en CEU, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, claro que sí. Y resulta que las credenciales las empezaron a entregar desde el primer mes. Yo ni en cuenta, yo dije, nah, se van a tardar en entregarlas, como muchos amigos me habían dicho que se las habían tardado en entregar sus credenciales. Dije, nah, pues no me van a entregar mi credencial hasta dentro de unos cuatro o cinco meses, no lo sé. Pero ya las empezaron a entregar, yo por supuesto dejando todo al final. Así que hoy voy a recoger mi credencial, acompáñenme, de hecho voy a buscar mis papeles porque me pidieron unos papeles que tengo que entregar y así me entregan pues mi credencial. Aquí los voy a buscar y como todo sigue siendo en línea, voy muy poco a la universidad, dije, me van a entregar mi credencial, creo que es un gran momento para mostrarles y darles un tour por mi universidad. Así que vamos por mi credencial, disfruten este gran tour por mi bella universidad, ciudad universitaria, nam, vamos. Llegamos a CU chicos, entregué mis papeles en las oficinas y me dieron mi credencial. Las oficinas estaban muy cerca del estadio, así que decidí pararme para mostrárselos. Ok, sí, esta tenía que ser la primer parada obligada carajo porque atrás de mí está la facultad de filosofía y letras. ¿Dónde empezó todo? Mis papás se conocieron ahí en esta facultad, admírenla, es que la verdad tenía que ser la primer parada obligada y a las espaldas se encuentra la biblioteca central. ¡Fuego a las circuelas! Al final sí chicos, sí conseguí mi credencial y todo el viaje lo vamos a estar haciendo en bici. Es como mucho más fácil para poder como adentrarnos a la UNAM o a lugares como más recónditos. Es algo perfecto, es algo hermoso. Observemos, creo que, o sea, nunca había tenido una en la que saliera bien decente porque no, no, en la de la prepa. Ojalá encuentre una foto pero es algo horrible carajo. Me parece que aquí dentro de CEU nada más hay 13 facultades si no me equivoco. Aquí está la de economía, ahí está el letrerito, economía carajo. La siguiente es la de música que está en Coyoacán, la otra está en Xochimilco, facultad de artes y diseño y las demás en FES. Ok, ese edificio blanco que están viendo ya no es parte de Ciudad Universitaria, pero para aquellos que quieran aprender inglés, todo lo que sea inglés lo aprendí ahí. Centro Universitario Cultural, wow, con el nivel de inglés. Neta, aprendí muchísimo y esta es la Facultad de Odontología. Aquí vienen varios amigos y ya les dije que sean mis dentistas de confianza carajo porque yo sé que se van a preparar muy bien y no sé, los amo. Chicos, si están viendo esto, los amo. La que estamos viendo ahí es la Facultad de Medicina. Y todo este pasillito cuando era presencial estaba atascado, ahí es donde hay muchísimos lugares para comer y no sé, está muy rico. Y dale chicos, que básicamente este video es para darle un tour a aquellos que sean incluso foráneos, que no hayan venido nunca a la UNAM, aquellos que quieran conocer lugares más recónditosos a los verdes, no sé. Me pareció muy bonito el hecho de que cuando hiciera el tour por prepa 8 varios chicos me dijeran, Ey, yo el primer video que ve tuyo fue el tour por prepa 8 porque yo decía, ¿qué prepa debo escoger? ¿Cuál está más bonita? y así. Entonces al hacer el tour con prepa 8, enseñar la alberca, enseñar el gimnasio, enseñar las instalaciones, la cafetería. Que debía haber hecho otro tour de prepa 8 porque se puso mejor, o sea, cuando la grabé está bonita, pero se puso mucho mejor, la arreglaron y así. Entonces como el hecho de hacer este tipo de tours y videos está muy cool para aquellos chicos que quieran decidirse por su universidad. Que este lugar es simplemente precioso. Claro que me gustaría entrar a facultades, salones y así, pero está cerrado. Y mostrarles los salones. Claro que no se pierden nada, no son como los salones mamones, hay algunos descuidadones, no es la gran cosa. Espero que los de medicina o dentología ahí sí digas, pero el resto pues son normales, igual les puedo mostrar una foto. Este es el famosísimo Islas, el puesto está descuidado, pero nada que no se pueda arreglar con edición. Está horrible. Y es poner todo, tampoco es estar cromándosela a la UNAM de que es perfecta, está limpia, está cuidada, o sea, y que es lo máximo. Pues la verdad no, igual y encontramos a un vagabundo aquí dormido, está asqueroso, mucha basura, pintado, o sea, literal está como apocalipsis zombie, carajo. No lo puedo creer. Eso se supone que era una cafetería, vean esto nada más. No, 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 no. Oh, mi bella bicicletita, 10 de 10 andar en bici, eso sí, aquí en Seú. ¿Recuerdan ustedes la alberca que había en prepa 8 en mi prepa? Bueno, sé que eres estúpida al lado de esta belleza. Observen, admiren, aprecien. La fosa de clavados, el logo de los Pumas, alberca olímpica, semiolímpica. Espero que sea olímpica, no creo que sea semiolímpica. Vean las gradas, güey, qué nivel, es preciosa. Y aquí viene varias veces porque estuve en varios cursos de verano además. Y aquí también nos traían, no nos traían a esto, nos traían como por allá y es como para estar chill, ¿saben? Pero vean qué preciosidad, vean el pasto todo perfecto. ¡Wow! Ok, entonces, esa es la alberca. Y aquí al lado de la alberca era donde yo llegué a venir a un curso de verano solo una vez. El siguiente curso de verano fue en el Tapatío Méndez, un estadio que está aquí al lado. Pero ya veo que se volvió un campo de béisbol. Atrás o acá al lado me parece que hay uno de americano. Sí, miren, esas cosas amarillas es la cancha de americano. Literal todo esto lo caminaba cuando estaba chiquito, desde los 9 años aquí. Mi mamá trabajó aquí, mi papá también trabajó por aquí. Venía a cursos de verano. Toda mi formación futbolística fue aquí en el representativo de la UNAM, en Pumitas. O sea, mi vida es la UNAM. Lo gracioso es que no le voy a los Pumas, que ayer ganaron, le ganaron a la América. A la América está cool, caen mal. Pero sí, no sé por qué nunca simpaticé con los Pumas. Vean, aquí está el logo de la UNAM como deportivo. Y esta es una de las canchas de práctica para americano. Y este es el Estadio Tapatío Méndez. Llegué a jugar fútbol aquí, pero la mayor parte del tiempo también me la pasé en cursos de verano. Si quieren meter a sus hijos, a sus hermanitos, en cursos de verano, este es el bueno. Vamos a ver qué tanto se ve. Apenas se puede ver porque está todo enrejado y así. Pero esta era una de las entradas. Lit, ya terminé con las piernas mamadísimas como Bob Esponja. Observen. Más arriba quería seguir subiendo para mostrarles Pumitas. Que tengo unos clips antiguos que grabaron mis papás obviamente porque yo tenía como 9 años jugando fútbol así. Y estaba chiquitito, papá, chiquitito. Y pateaba el balón y era un crack. Pero está más arriba. Y como pueden ver hay zonas donde ya no puedes pasar y así. Entonces está como cerrado. Hay patrullas, vigilancia UNAM. En algún momento vamos a tener que hacer un segundo tour más completo. Ya cuando sean clases presenciales, pueda venir a estudiar acá. Esperen el segundo. Que este ya está completo. Pero esperen el segundo. Que va a estar aún más épico. Ok, ahora un tema más interesante de abordar. No pasa absolutamente nada. Ok, o tienes auto. O te pones mamadísimo como Bob Esponja con tus piernas. Patineta, lo que sea. O esperas el Pumabus. El Pumabus es completamente gratuito. No vas a tener que pagar nada. Y te va a dar únicamente en el circuito UNAM. No va a salir de aquí. Aquí están todas las rutas. Ruta 2, 3, 4, 7. Eso sí, tarda muchísimo. Hace mucho no lo tomo. Pero yo siempre me molestaba porque se tardaba años. Eras. Ah, de hecho ahí está. Servicio gratuito. Claro que sí. Aquí están todas las rutas. O es más, güey. En helicóptero, papá. Algo fresa, algo bien. Te mueves en helicóptero. Más fácil. Puedes llegar por Metrobus igual a C1. Pero algo que no comenté es que puedes llegar por el Metro Universidad. Y el otro es el Metro Copilco. El Metro Copilco es más directo rumbo. Si vas a islas o así, el Universidad sí está como un poco más separado. De hecho, mi facultad está más cerca del Metro Universidad que el de Copilco. El de Copilco es donde, pues ya saben, islas, rectoría, donde todo el mundo conoce la UNAM. Pero el Metro Universidad, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es la mía. Como vieron y como dije, así como puede haber lugares feos, abandonados, destruidos, rayados, pintarrajeados, con un montón de basura y un vagabundo durmiendo en el piso. Hay lugares preciosos, perfectos. Está el MOAC, está la alberca, está la biblioteca central, que son lugares icónicos, icónicos de CU. Entonces, no duden en visitarlo. Entra cualquier persona. No necesitas enseñar una credencial o algo así. Por eso algunas cosas están, pues, deterioradas. No vas a poder entrar a los salones, pero sí a las diferentes áreas verdes. Está increíble. Estoy dando un descanso porque me he cagado de sed. Y aquí traigo mi agüita, carajo. Claro que sí, preparado. Hombre precavido vale por do. ¡Suscríbete al canal!